Hoy Señor levantamos nuestras manos, levantamos nuestros brazos Señor y volamos como águilas en el fluir de tu Espíritu Santo Señor. Fluye Jesús, sopla tu viento en este lugar, ahora mismo. Fluye Jesús, sopla tu viento. Te estoy esperando, permanece en mí Señor, te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí, lo que soy es tuyo. Ven sopla en mí, me levantaré, como el ágil al volar habita en mí. Lo que soy es tuyo. Ven sopla en mí, me levantaré, como el águila al volar. Te estoy esperando, permanece en mí Señor. Estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Quiero conocerte más y más. Ven sopla en mí, me levantaré, como el águila al volar habita en mí. Lo que soy es tuyo. Ven sopla en mí, me levantaré, como el águila al volar habita en mí. Lo que soy es tuyo, lo que soy es tuyo. Ven sopla en mí, me levantaré, como el águila al volar. 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 Me levantaré, lo que soy es yo, lo que soy es tuyo. Gracias por ver el video.